El Pitbull, una de las razas más injustamente tratadas y peor juzgadas a lo largo de la historia reciente. Quiero que sepas que hasta hace poco, debido a su paciencia y a su gran equilibrio, se utilizaban como perros niñera. Yo mismo los he utilizado como perros de terapia para tratar a personas con graves afectaciones que requerían de un perro con una gran sensibilidad. Entonces, ¿por qué no os venden imágenes como estas? Hola, soy Manuel de Canine Service. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son perros fantásticos o son los perros del demonio? Pues muy sencillo. Suscríbete a mi canal y descárgate mis e-books para ampliar la información que te doy en los vídeos. A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de poder trabajar con muchos de estos ejemplares y te puedo garantizar que son perros excepcionales. Es una de las razas más increíbles que existen y con mayores potenciales. Todo dependerá de cómo lo eduques. El problema no reside en los perros, sino en los propietarios. Dame un pulgar arriba si estás de acuerdo con esta afirmación. Lamentablemente, algunas personas los utilizan para realzar su estatus agresivo. A veces hasta los preparan para perros de ataque. Otros simplemente llevan a cabo un proceso de educación y tenencia lamentable. Al final del vídeo te voy a dar las cuatro claves más importantes que has de tener en cuenta para educar a un pitbull de manera exitosa. Pero antes quiero que veas algunos de los entrenos deportivos a los que se someten, ya que son verdaderos atletas. Posiblemente son los perros más fuertes que existen libra por libra. Entreno de presa. Como verás, tienen una fuerza increíble en la mandíbula. Esta prueba consiste en mantenerse colgados mordiendo durante el mayor tiempo posible. Salto de altura. En esta prueba tienen que escalar lo más alto posible para coger la presa. Algunos ejemplares han llegado a escalar la escalofriante cifra de 4 metros. Prueba de velocidad y distancia. A través de estas pruebas se mide la resistencia y la capacidad atlética del perro. Consiste en recorrer la mayor distancia en el menor tiempo posible. Tiro con peso. Mide la capacidad de arrastrar el mayor peso posible. Algunos ejemplares llegan a superar el arrastre de los 3.000 kilos. Bueno, como has visto, son verdaderos atletas con un potencial físico absolutamente increíble. Por tanto, no es un perro para cualquiera. Vamos a ver ahora los puntos clave para conseguir el equilibrio en este tipo de perros. Bueno, el primer punto es que le proporciones actividad física adecuada. No hace falta que sea una actividad física como la que acabas de ver en las pruebas, ni mucho menos. Un paseo en bicicleta, hacer running o incluso, algunos días, una simple caminata pueden ser suficientes. El ejercicio será especialmente beneficioso si lo hace por la mañana. Ten en cuenta que el exceso de energía acumulada en cualquier perro se puede traducir en conductas inadecuadas o en agresividad. Segunda clave. Proporcionale una socialización adecuada. Descárgate mi ebook en el teguío paso a paso para que consigas pasar con éxito esta etapa tan importante y tan crucial. Te allanará el camino para que no tengas problemas durante el resto de su vida adulta. Tercer consejo. No lo dejes sin supervisión con otros perros o con otros animales, incluso si estos son tuyos. Si tienes un macho, por ejemplo, durante su adultez no te empeñes en que se relacione especialmente con otros machos adultos. Debido a su espíritu combativo y a la utilización que se le ha dado como perro de pelea y como perro de combate durante muchos años, este puede que sea su punto débil, la relación con otros machos. O si tienes una hembra, con otras hembras. Aunque los machos tienen más tendencia a pelearse que las hembras. Y no te preocupes, con las personas son extremadamente sociables y equilibrados. Cuarto consejo. Establece normas desde el primer día y sé firme con él, pero no seas agresivo. Piensa que va a estar constantemente aprendiendo de ti y va a ser tu reflejo. Tú vas a ser su modelo de referencia. Bueno, ¿y tú qué opinas sobre este tipo de perros? Me gustaría que lo dejases abajo en comentarios. Agradecimiento especial al canal de mi amigo por la cesión de las imágenes de este vídeo. Te dejo abajo su link de contacto por si quieres aprender más sobre perros de tipo bull. Suscríbete a mi canal, descárgate en mi ebook y visita mis redes sociales. Y no me quiero despedir sin antes felicitaros las navidades a todos los que estáis viendo este vídeo. Espero que paséis unos días muy felices junto a vuestras familias y vuestros seres queridos. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Gracias!